Oración diaria en la mañana por los hijos Enseña buenos ejemplos a tus hijos Dios nos ayuda No nos dejas solos Pero nosotros también debemos dar buenos ejemplos En especial de nuestra fe en Dios Te ayudamos a través de las oraciones diarias en la mañana y en la noche Por los hijos Aquí en nuestro canal de YouTube Misionera predicadora Para acrecentar tu fe en Dios Escribe en los comentarios tus necesidades Para ayudarte en oración En este inicio de año Queremos comenzar con la novena al Espíritu Santo Por nuestros hijos Te acompaño para que oremos juntos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu divino amor Envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra Acto de consagración al Espíritu Santo Ante la gran multitud de testigos celestiales Te ofrecemos eterno Espíritu de Dios A nuestro Hijo Menciona su nombre Ayúdale a adorar la claridad de tu pureza La infalible rectitud de tu justicia Y la naturaleza incondicional de tu amor Tú eres la fortaleza y la luz de su alma Ayúdale a captar esta verdad En ti se mueve y existe Que nunca desear irte con infidelidad Te pedimos que le des el deseo de evitar El más pequeño de los pecados Protege con tu misericordia cada pensamiento Y permite que siempre vea tu luz Escuche tu voz Y siga tus inspiraciones Enséñale a aferrarse a ti Y a entregarse a ti Te pedimos por tu misericordia Que lo cuides durante su debilidad Y fortalezcas su resolución De conocerte y de hacer tu voluntad Te imploramos Espíritu Santo Que mantengas a mi Hijo Menciona su nombre Siempre en tu gracia Dale la gracia Espíritu Santo Del Padre y del Hijo Para que digas siempre Y en todo lugar Habla Señor Tu siervo escucha Amén Cuarto día Ven y llena a mi Hijo Menciona su nombre Oh bendito Espíritu Santo Regálale el don de fortaleza Protege su alma En tiempos difíciles Y de adversidad Sostén sus esfuerzos de santidad Fortalece su debilidad Y dale la valentía Contra los asaltos Y tentaciones De los enemigos Que no se separe de ti Amado Dios Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración final Suplicando Los siete dones Del Espíritu Santo Oh Señor Jesucristo Antes de ascender al cielo Tú prometiste enviarnos El Espíritu Santo Para terminar tu obra Aquí en la tierra Otorga ese mismo Espíritu Santo A mi Hijo Menciona su nombre Para que su alma Sea santificada Y crezca en las obras De tu gracia Y tu amor Líbralo del mal Llena a mi Hijo Menciona su nombre Con el Espíritu de sabiduría Para que desprecie las cosas Perecederas de este mundo Y aspire solamente A las cosas eternas Con el Espíritu de entendimiento Para iluminar su mente Con la luz De tu divina verdad Con el Espíritu de consejo Para siempre escoger La manera más segura De complacer a Dios Y ganarse el cielo Con el Espíritu de fortaleza Para sobrellevar las cruces Junto a Jesús Y superar valientemente Los obstáculos Que se oponen A su salvación Con el Espíritu de conocimiento Para conocer a Dios Y crecer en santidad Con el Espíritu de piedad Para que el servicio a Dios Se le haga dulce y agradable Y con el Espíritu de temor del Señor Para que siempre tenga reverencia de Dios Y tema ofenderle En cualquier manera Ayuda a mi Hijo Menciona su nombre Amado Señor Hacer uno de tus fieles discípulos Y que tu Espíritu Lo anime en todas las cosas Amén En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bendito, alabado y adorado sea Jesús En este día Hoy te invito amado hermano A que te suscribas a mi canal Y actives la campanita de notificaciones Con estas oraciones Han habido muchísimos testimonios De sanación y liberación En los hijos Mamás, papás que oran con mucha fe Y reciben el milagro De ver a sus hijos A los pies de Jesús Dios sacramentado Te invito para que esta oración La compartas con todos tus familiares Y conocidos Escríbenos aquí abajo en los comentarios Tus intenciones Para que nosotros te apoyemos En oración Y recuerda Dios te ama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!